Mamá la negrita Se le salen los pies la cunita Y la negra me dice Ya no sabe qué hacer Blume negrito Que yo va a comprar nueva cunita Y va a tener que acabe Va a tener que acabe Si tu drume yo te trago Un mamey muy codorado Y si no drume yo te trago Un mamey muy codorado Un mamey muy codorado Un mamey muy codorado Y si no drume yo te trago Un mamey muy codorado Y si no drume yo te trago Un mamey muy codorado Y si no drume yo te trago Un mamey muy codorado Y si no drume yo te trago Que yo va a comprar nueva cunita Y batene capite, batene cacave, batene capite, batene cacave, batene cacave. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Llegamos a ustedes gracias a un equipo que hace posible esta transmisión y que está compuesto por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general y en la conducción, quien les habla, Oscar Blanco. Les recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube, La Ciudad Letrada y también por Spreaker.com. También pueden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, en donde nos pueden encontrar como La Ciudad Letrada. Hoy disertaremos sobre un tema que tienen puntos en común, mixología y lexicografía. Para conversar sobre este tópico nos acompaña Daniel Figueroa, quien es TSU en Administración de Empresas Hoteleras y licenciado en Gestión de la Hospitalidad de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y doctorante en Gestión de Investigación y Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela. Su línea de investigación es sobre satisfacción laboral y ha participado en diferentes congresos, simposios como la Convención Anual de la SOBAC en su edición número 65, con la ponencia titulada Satisfacción, Lealtad y sus relaciones, un caso de estudio que se celebró en la Universidad Simón Bolívar. También ha sido profesor en esta casa de estudio y actualmente se encuentra radicado en Pittsburgh, estado de Pensilvania, Estados Unidos. Bienvenido Daniel y gracias por acompañarnos. Hola, hola, hola. Bueno, las gracias tengo que hablar yo al espacio La Ciudad Letrada y la Ciencia de Golpe. Y aquí ya tenemos el tema de lo que es la mixología, porque yo lo llamo la disciplina de lo absurdo, ¿no? Aquí hay dos cosas que parecen absurdas, te lo voy a decir de una sola vez para entrar en caliente, porque tú estás en un lugar frío, yo tengo calor, para lo maravilloso de la tecnología, ¿no? Yo estoy en el norte, tú estás en el sur-sur como tal, y yo tengo un calor horrible y ahorita te veo que andas con todo equipado, o sea que estás acá. Fíjate, aquí vamos por dos cosas. Una, el cantante cubano Bola de Nieve, él es afrodescendiente, ¿cierto? Sí, efectivamente. Y se llama Bola de Nieve, ¿no? Ahí es donde está lo absurdo, justamente la mixología. Y donde me gustaba trabajar a mí es cómo lograr hacer cosas de algo que pareciera que no es posible mezclar, ¿ok? Ahí tiene parte de eso. Y con respecto a lo demás, bueno, o sea, pareciera que no hubiera nada en común entre lexicografía y mixología, pero pareciera que pareciera algo absurdo. Pero sí hay. Pero sí hay. Eso es lo que vamos a desarrollar, claro. Por supuesto, por supuesto que sí. Tú lo has dicho muy bien. Acá en Chile, en Concepción, donde estamos grabando en este momento, estamos creo que alrededor de los 9, 8 grados. Entonces, y la temperatura va a seguir bajando, así que por eso el abrigo como tal. Pero has tocado algo interesante, ¿no? Y yo creo que el tema que escuchamos hace un momento interpretado por Jordano viene de esto, de la mano que tú acabas de decir, de lo absurdo que puede ser esta combinación, articulación de dos disciplinas que en teoría parece que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. Y tú y yo lo hemos discutido, yo creo que en muchas oportunidades. Pero yo creo que para poner en contexto a nuestra audiencia, comencemos por una pregunta básica. Y explícanos tú que eres el experto, y yo después procederé a explicar mi área. Explícanos qué es mixología. Es una palabra compuesta. Vamos a empezar a hablar más técnicamente, pero de la manera más sencilla. Mix, de mezcla, ¿verdad? Es proveniente del latín. Y logia, que viene del estudio, es griega también ahí. Entonces, es el estudio de las mezclas. Ah, mira. Claro, sí. Viene algo tan... Y parece que está en morir más que todo porque la gente lo utiliza en el área de la coctelería. Realmente se hacen llamar mixólogos. Pero una vez te comenté que para mí la mixología va mucho más allá de una disciplina. Va mucho más allá de una disciplina. Sí. Va adaptada a todo lo que nosotros podemos entender y llevar a cabo. Y lo importante es saber qué hacer con ese tipo de conocer la mezcla y al punto. Se utiliza mucho en la gastronomía, ¿verdad? Ok. Se utiliza en las mezclas. ¿Cómo se le llama? Mezclas, ¿sabes? No, a los DJs hacen mezclas. Ah, mira. Logran un punto en común y hay una mixología ahí, ¿cierto? Hay un estudio de esa mezcla. Que claro, lo utiliza... Sí. Lo importante es que aquí entran en juego los componentes con que nosotros percibimos el mundo. Con que nosotros, con el que el científico hace ciencia, ¿verdad? Que es a través de la observación y de sus sentidos como tal. Cada uno en su especialidad va a sobresalir con un sentido en particular y lo va a llevar a cabo para eso. Y en el otro caso, claro, cuando ya se utiliza en el área de la gastronomía o en el área de la costelería, ya entran todos los sentidos porque ya tiene que manejar todos los ambientes sensoriales para poder llegar a un producto y presentarlo. Eso es básicamente, como podría decirse, la mixología tendrá desde el punto de vista mucho más sencillo. No está muy desarrollada a nivel científico. Siempre recuerdo en el doctorado que nos hicieron la pregunta. O sea, ¿se puede considerar esto como ciencia o solamente se considera ciencia lo que Rulo había hablado? Que solamente se consideraba las ciencias exactas como tal y no las humanas ni ninguna otra. Y pienso que nosotros no le hemos dado el espacio correspondiente a él. Porque si de verdad escribieran, porque por ejemplo, yo podría desarrollar un tema doctoral hablando de neurociencia y la mixología. ¿Por qué no? Claro. Interesante. Interesante toda esta visión, este panorama que nos has indicado. Porque entonces la mixología, cualquiera podría entender que está asociado solamente con el ámbito de la coctelería. Pero vemos que mixología lo podemos aplicar en muchísimos espacios, en muchísimos ámbitos. Inclusive en esto que dijiste de la mezcla de música, cuando el DJ en este caso comienza a introducir distintos temas. Y en ese sentido me va a permitir a mí, Daniel, que yo pueda indicar que efectivamente mixología y lexicografía están relacionadas. Porque cuando nosotros hablamos de lexicografía, y tú también puedes indicarlo porque tienes conocimiento sobre ella, estamos hablando de una de las subdisciplinas de la lingüística que se encarga de confeccionar diccionarios de todo tipo. No solamente los llamados diccionarios de lengua, que digamos que son los más usuales, como por ejemplo el diccionario de la Academia, de la Real Academia Española, sino diccionarios, por ejemplo, de venezolanismo, por ejemplo, o bien diccionarios de chilenismo o de argentinismo. Inclusive podemos ir más allá en lo específico. Diccionarios de, por ejemplo, el Habla Coloquial de Caracas, que es un diccionario que se editó ya hace, creo que más de 11 años. Pero la lexicografía también puede ahondar en temas como la mixología. Porque, por ejemplo, pudiéramos nosotros quizás hacer en algún momento un diccionario o un repertorio lexicográfico sobre esas distintas mezclas que se da en nuestra cotidianidad. Mezclas ya bien, ya sea desde el punto de vista musical, o bien desde el punto de vista gastronómico, como tú lo dijiste, o de la coctelería. Entonces, podemos ver allí que no necesariamente lexicografía y mixología están separadas. Por el contrario, creo que tienen un punto en común en que se van a unir, y sobre todo porque la lexicografía puede explicar, puede andar de cómo se dan esas mezclas. Eso es lo importante. Fíjate, y a ese punto vamos. Y es lo que yo te digo que es donde entramos nosotros como los promotores, ¿ok? Y de preservar y de rescatar ese tipo de lenguaje y llevarlo. Porque es nuestra cultura. Realmente la lexicografía ayuda a entender una cultura de desenvolvimiento y a que no muera realmente. Si nosotros tomáramos las palabras que usábamos anteriormente, ¿verdad? De repente muchas cosas no se morirían, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando yo estaba en Brasil, ellos dicen barullo para algo de mucho, cuando hay mucha bulla, mucho alboroto, barullo. Mi abuelo utilizaba, dicen barulio ellos en portugués, mi abuelo utilizaba la palabra, dejen el barullo. Pero mi compañero, que era venezolano, no sabía que era barullo. A veces tenía que explicarle que era barullo, de portugués traducido, pero si esa es palabra usada por nosotros, quiere decir que eran palabras antiguas, porque debe tener una raíz común, ¿verdad? Barullo y barullo debe tener que venir de algún lado. Yo la entendía antes como algo grosero, bacán. Pero después a lo largo de los años, fui entendiendo que nuestra cultura es importantísima. Eso nos identifica y eso nos lleva a nosotros a todos. Entonces es importante trabajar en eso. La mixología en todos los ámbitos podría llevarse, ¿verdad? De la mano con la lexicografía a que eso no muera y a desarrollar o preservar el lenguaje, ¿verdad? Que de cierta manera puede llevarnos a crear una identidad. Ok, perfecto. Me gusta esa idea. Nosotros somos una mezcla, sino como venezolanos. Totalmente. Música, comida, nosotros genéticamente, fenotípicamente somos una mezcla, una mezcla de paisaje. O sea, si te pones a ver, la mixología está en todos lados, está presente. Me parece fantástico esta idea que estás proponiendo, porque la cultura está presente también en el ámbito lexicográfico cuando realizamos diccionario. Este tema o este aspecto lo vamos a tocar en el próximo segmento. Corresponde en este momento hacer la primera pausa. Escucharemos la cápsula y, seguidamente, un tema musical. Te recomiendo. ¿Qué leer? Hola a todas y todos los oyentes de La Ciudad Letrada. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Verónica Rebellido Luna y les recomendaré un libro. La obra se titula Los diarios de Emilio Renzi, del escritor argentino Ricardo Pigle. Un clásico de la literatura latinoamericana. Acá, el autor, a través de su alter ego, rescata los diarios escritos por más de 50 años, publicando tres volúmenes, Años de Formación, Los Sueños Felices y Un Día en la Vida. Sin duda, la lectura de este diario es un maravilloso periplo, en el cual podemos encontrar reflexiones acerca de la literatura, la escritura, política, encuentros, películas, entre otras maravillosas aventuras que solo Ricardo Piglia sabe presentar. Espero lo disfruten. Y estamos de vuelta, amigos de La Ciudad Letrada. El tema que escuchamos ha sido, y nos dieron las 10, compuesto e interpretado por Joaquín Sabina y que se encuentra incluido en el disco Física y Química del año 1992. Esta canción ha sido una recomendación de nuestro querido Daniel Figueroa, que a mí en lo particular ya me trajo muchos recuerdos porque me evoca esa transición entre mi niñez y mi adolescencia. Entonces, fantástico tema, Daniel. Gracias de verdad por esta evocación y este recuerdo maravilloso. Sí, cuando me tocamos la idea, yo estaba pensando sobre los temas, dije, bueno, tiene que ser, tiene que ir todo de la mano. Y bueno, aquí se ve, mira. Joaquín Sabina es español, ¿cierto? Sí, efectivamente. Si escuchaste los ritmos, parecía mariachi, pero también había un preisilófano mezclado, ¿verdad? Y lograron toda una pieza que fue realmente algo maravilloso. A mí también me recordó mis tiempos de bartender, ¿no? Por eso la mixología me va a la memoria, aunque la he aplicado. Pero me va cuando en la época nocturna, amores y desamores. Encuentro y desencuentro, ¿verdad? Física y química, como decía Joaquín Sabina dentro de ese tema. Porque realmente es eso. O sea, la física y la química ayudan en respuesta a saber qué está sucediendo. Ahora sabemos mucho más de eso. Por eso los cócteles, por eso las preparaciones que se hacen. O sea, damos respuesta a ello. Sabemos que químicamente, y si se utiliza, por ejemplo, la cocción, podemos ayudar que algunos elementos como el silopo podamos tomar frutas que hayan por allí, ¿verdad? En vez que se desperdicie, las transformamos en silopo y podemos hacer bebidas bastante interesantes. Eso, eso... ¿Sí? Mira, me diga que interesante, ¿no? Sí, sí, termina, por favor. Sí, justamente eso es a lo que voy. La misología nos ayuda realmente a poder desarrollar en situaciones buenas o malas elementos que nos lleven a otro tipo de que juguemos con la mente de las personas. La misología tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Que es un factor determinante. Es determinante porque, por ejemplo, tú eres caraqueño, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ajá. Yo soy oriental. Mi mamá es barquicimetana. Entonces, imagínate... Ahí hay una misología completa. Absolutamente. Ajá. Yo te voy a poner... Caraota. Yo te voy a hablar de un elemento. Caraota o poloto o black beans o frijol negro, ¿verdad? ¿Le agregas azúcar o no le agregas azúcar? Bueno, esa es una pregunta interesante. Depende. Yo creo que depende de mi estado de ánimo si le agrego o no le agregas azúcar. Generalmente no, pero depende del estado de ánimo, creo yo. Pero la come, ¿verdad? Sí, sí, claro, por supuesto. Yo no soy como algunos fundamentalistas que dicen que a las caraotas negras o a los porotos o a los frijoles negros no se le coloca azúcar. No, o sea, no llego a esos extremos. Pero yo creo que depende de mi estado de ánimo si le puedo colocar un toque de azúcar. Para mi mamá y la familia que se crió en parquicimetro, eso es algo inconcebible, ¿entiendes? Para nosotros orientales, yo soy oriental porque mi padre es oriental, mi mamá y la familia que se me están allá, hay una mixología. Yo sí la aprendí a comer así, me encanta, de las dos maneras, no me importa. Lo que pasa es que yo soy ecléctico, no soy extremista. Entonces, también de estado de ánimo, como me la sirvan. O sea, si me la sirven para colocar el azúcar, le coloco y si no, me la como igual. No voy a ninguno de los extremos. Pero la cultura es influyente en la mixología, incluso para crear. Y las situaciones malas, o como se llaman malas supuestamente, como las que están sucediendo ahora en nuestro país, que no somos ajenos de ello. A veces no quisiera hablar de eso, pero es un tema de nosotros. Por eso que somos nosotros viajeros perpetuos, ¿verdad? Exactamente. Y es eso, o sea, culturalmente hay una influencia sobre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida para todos los elementos. Y cuando creamos algo, el estado de ánimo es importante, tú lo acabas de decir. Entonces, si influye eso, el estado de ánimo influye sobre la mixología. La patriología influye. Quiero atajarte allí, Daniel, porque estás diciendo muchos aspectos, estás tocando muchos elementos interesantes e importantes de la cultura, del estado de ánimo, de la mezcla, pero sobre todo de las realidades, ¿no? De las realidades que, de alguna u otra manera, la mixología allí invisible, que nosotros como seres, digamos, de día a día, que no nos detenemos a ver las distintas mezclas, está allí presente. Y allí es donde yo considero que entra la lexicografía. Porque entonces la lexicografía va a recoger esos productos. Eso, como lo diría, creo que en su momento, creo que García Márquez, esos productos maravillosos, mágicos. Y la lexicografía, desde mi punto de vista, creo que tiene la particularidad de dibujar, de ilustrar en cada uno de los repertorios lexicográficos, llámese diccionario, llámese glosario o inventario, de mostrarnos una realidad de la cual nosotros no somos ajenos, en todo caso, va a reflejar nuestra esencia en esas palabras que van a estar allí contenidas, probablemente, y que la mixología seguramente va a permitir que quizás desde la lexicografía nosotros podamos recoger de mejor forma y sobre todo de dar esa descripción o esa definición de esas palabras o de esas voces que de alguna manera desea, le permita al lector, es decir, satisfacer al lector. Entonces, ahí encuentro yo la primera gran relación y articulación entre mixología y lexicografía. Quizás un mixólogo le puede mostrar a un lexicógrafo esos elementos mágicos y fabulosos de esa realidad y que el lexicógrafo entonces va a poder recopilarlo y reflejarlo y patentarlo en la obra que va a concluir. Perfecto. Y sobre todo, y pienso que lo más importante a ti es el aporte que nosotros hacemos a la ciencia de cierta manera, a la cultura, al mundo, ¿entiendes? Al país. Ok, porque eso todo se va a quedar ahí. Y ahí es donde está la inmortalidad de algo, que está reflejado, ¿verdad? Claro. Wow, maravilloso eso que estás diciendo, la inmortalidad. Es importante que eso no muera. Porque somos viajeros perpetuos, pero somos de una tierra, ¿verdad? Y que nosotros de cierta manera no creemos que eso se muera. Sucede, por ejemplo, mi hija vive conmigo aquí en Estados Unidos. Ella es muy de aquí, gente. No es porque ella no sepa español ni nada, ni porque no le gusten las carabotas, ni porque no le gusten la carne de bechá ni el arroz. Pero de cierta manera, la influencia le ha ayudado a cambiar un poco. Y sin embargo, yo le doy cápsulas de las cosas de nosotros. Y te voy a hablar, aquí es donde interviene la mixología, y es parte de lo que es un cuento, pero es real. Ella llega y abrimos la nevera, y de repente hay un poco de vegetales, no sé qué, broma. Yo agarro eso, yo le digo, hija, prepara algo para comer. Quiero que sea independiente, ¿verdad? Entonces, yo le compro y le dejo allí. Entonces, mismo, en el mismo lugar, pero a veces me hago así para que no sea tan dependiente de mí, porque ella está un poquito allá más grandecita. Entonces, me dice, es que no hay nada que hacer. Entonces, yo agarro lo que hay, los elementos, y empiezo a elaborar. Entonces, ella dice, que yo no entiendo cómo haces. Tiene una zanahoria, dos lechugas, no sé qué, y de repente sale un filéñón, no sé dónde dice ella. Escuchiste, porque sí, que sale un plato, de repente preparo una ensalada diferente, ¿verdad? Y que de repente nos sirve como aporte de algo. Y claro, lo pongo, lo pongo bonito, lo decoro. Pero lo importante es que hay que aprender. Que no importa qué tanto tengas, sino que lo poco que tengas, sepas qué hacer con ello. Eso es lo importante. Y ahí es donde entra la mixología, como tal, dentro de experiencia. Fantástico, porque entonces, con lo poco que tenemos, hacemos cosas. Mezclamos, y de esa mezcla seguramente saldrá algún producto interesante. Tú tocaste también un punto importante de esto de la inmortalización. Y yo creo que allí la lexicografía nuevamente entra, porque cuando nosotros hacemos un diccionario, o un rosario, o inventario, un repertorio lexicográfico en general, nosotros estamos inmortalizando y estamos eternizando un momento. Un momento del tiempo a partir de las palabras que se usaron en una determinada época. Si, por ejemplo, nosotros revisamos el diccionario, por decir, de venezolanismo, que fue editado entre 1981 y 1993, vamos a encontrar muchas voces del español de Venezuela que datan de hace 40, 50, 60 y hasta 100 años. Pero hay esta parte de nuestra memoria. Entonces, puedo ver fácilmente esta simbiosis de mixología que me toma un elemento, lo transforma, lo patentiza, y para que esto quede eternizado y quede por los siglos de los siglos, como dirían las santas escrituras, entonces se puede valer de la lexicografía y decirnos, aquí tenemos esto. Durante una época existió carahotas con azúcar, por ejemplo. Quizás no tendrá un nombre particular, pero podemos nosotros quizás hacer en un momento un repertorio lexicográfico, por ejemplo, de estas mezclas que se dan en la gastronomía, y decir, bueno, la carahota y con azúcar, y da una descripción fantástica de cuándo, cómo, por qué y quiénes le colocan azúcar a las carahotas. Eso sería fantástico en un repertorio de ese tipo, y que es posible, y el lexicógrafo lo puede hacer con la ayuda del mixólogo. Solo no. Claro. Entonces, para desarrollar mucho más este tema, que de verdad que está apasionante, vamos con nuestra segunda pausa y la cápsula correspondiente. Te recomiendo. ¿Qué ver? Hola, mi nombre es Ruth Castillo, y te invito a ver Trono de Sangre, del director japonés Akira Kurosawa, una cinta de 1957, y que constituye un gran reto para cineasta al adaptar unas obras literarias más célebres de la historia, Mac Peck, de William Shakespeare. El tema central es igual que el de la obra de Shakespeare, La corrupción del hombre por su hambre de poder. Kurosawa concentra la carga dramática en los personajes principales, Wachizu y Asahi. El mítico actor japonés Toshiro Mifune encarna a Wachizu, con una energía muy bien distribuida en las escenas, y es una firma del director. Otra herramienta elemental es la composición de la imagen. La rinconada de los personajes es una metáfora de los oscuros pensamientos de estos. Te doy un dato curioso. Asahi nunca ve a los ojos a su esposo cuando se dirige a él. Esta es una técnica para evocar la idea de la voz maligna de la conciencia de Wachizu. En fin, el lenguaje visual de Kurosawa es muy fluido y forma parte de su genialidad. Te invito ahora a seguir escuchando La ciudad letrada. Retornamos, amigos internautas. El tema que escuchamos hace instante ha sido Fina Estampa, compuesta por la cantante peruana Chabuca Grande, y que ha sido interpretada por Caetano Veloso, brasileño, en ese maravilloso disco llamado Fina Estampa de 1994. Y que ahora con todo lo que Daniel nos ha comentado, lo que hemos disertado, yo creo que este disco, Fina Estampa, es un gran ejercicio de mixología y lexicografía que yo le he colocado un adjetivo de lexicografía musical. ¿Por qué? Porque este disco, Daniel, no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo, Caetano Veloso recopila lo que 14, 15 temas importantes de, digamos, ese discurso cancionístico de América Latina, donde inclusive está un tema de Simón Díaz, que es tonada de la luna llena, y otros temas, y con su voz muy brasileña, muy de la música brasileña, con un ritmo probablemente brasileño, pero también de los ritmos, digamos, los ritmos propios de la versión original de estas canciones, tiene un disco, pero que yo considero que es de los mejores. Y entonces viene muy a propósito del tema que estamos conversando, mixología y lexicografía, que yo he querido llamarle lexicografía musical. Excelente, sí. Fíjate tú, para seguir ahondando en el tema, ahora vamos a entrar a una parte práctica, vamos a hacer un ejercicio, porque quiero explicarte a partir de este ejercicio y que también la audiencia vea y oiga, ¿verdad? Realmente, sí, vea porque la idea es que con las palabras vamos a hacer que vean, y puedan mover el sentido. Entonces, por ejemplo, el tema se llama fin estampa, ¿cierto? Exactamente. Defíneme fin estampa. Oye, me vas a poner un aprieto porque ahora tengo que funcionar como un lexicógrafo, ¿no? Definir fin estampa. Mira, fin estampa, podríamos decir que es una locución adjetival, si no me equivoco. Fin estampa, sí, porque estamos caracterizando. Una locución adjetival que da cuenta de una figura delgada, quizá esbelta. Sí, y además de eso, también se usaba mucho, yo me acuerdo porque yo soy de los años 60, y mis abuelos utilizaban mucho aquello. Entonces, cuando decían una, es de fin estampa, o sea, se veía muy bien, la ropa le quedaba bien. ¡Guau! Era buenamosa, era buenamoso, o sea, tenía presencia, vamos, estoy dándole bastante adjetivo, ¿verdad? Tenía presencia, tenía pinta, diría, mi mamá también decía, eh, eh, como, es que tenía la palabra ahorita aquí, pero ella describía algo como que, oh, se ve súper pepeado, por decir algo. Eso es muy venezolano. Pepeado. Sí, muy venezolano. Pepito, muy pepito, ¿será? Sí, muy, no, pepeado, que se veía súper bien. Ahora, fíjate, a partir de ahí, si yo te dijera que con esa fina estampa tú me construyeras un cóctel, ¿qué elemento utilizarías? Guau, con esa, con esta locución, un cóctel, a ver, tiene que ser un trago, bueno, yo, a mí me gusta mucho el ron, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar el ron y voy a colocarle quizás durazno, jugo de durazno, probablemente, con un toque de granadina y algo de limón, probablemente. Ajá, explica, ¿a qué tiene que ver con fina estampa? Ahora me lo tienes que decir cuál es la relación. Bueno, porque creo, desde mi punto de vista o desde mi gusto, creo que el ron le da ese amargor que siempre es necesario en la vida. Y luego, el durazno le da ese sabor, ese dulzor natural, pero que es necesario aderezarlo con la granadina que le da mucho más, le aporta mucho más azúcar, lo cual lo hace más agradable al momento de beberlo, pero para que no empalague, un toquecito de limón, porque la acidez también es necesaria en la vida. No todo puede ser muy empalagoso, no todo puede ser muy amargado, amargoso, amargo, mejor dicho, ni todo puede ser muy ácido. Entonces, yo creo que la mezcla de estos sabores puede dar un cóctel a mi juicio, sin ser experto, un cóctel que puede, podemos denominarlo un cóctel de fina estampa. Sin estampa, perfecto. Fíjate tú, aquí es importante esto, aquí no, y es algo que yo siempre hacía reforzado, o sea, lo eléctico y no lo extremo. ¿A qué me refiero? Están los sabores, ¿verdad? Los sabores que nosotros sentimos son dulce, amargo, ácido, ¿cuál es el otro? Salado. Sí, salado y umámico, ¿verdad? Pero ese ya tiene que ver con un elemento en el centro de la lengua y ciertos sabores lo tienes, más que todos los productos marinos y todo aquello. Ah, perfecto. Y eso es muy importante, sí. Entonces, tú te manejaste por todos los ambientes, para ti la fina estampa es que puedas remover, imagínate tú cómo jugaste con el consciente tuyo de conocerte y cultural, de que tú trataste de remover todo eso que querías tú sentir en el momento en que cerraba los ojos y el primer trago se llevaba a cabo, entonces, era sentir todos esos elementos y eso es lo que tú también quieres mostrar cuando tú haces algo para alguien, ¿entiendes? Tú quieres esos elementos. Cada uno de ellos se va a sentir diferente porque cada uno de ellos tiene una posición en la boca, ¿verdad? Lo primero que... Tú ves que siempre que vamos a probar algo llegamos a la punta de la lengua porque ahí es donde se perciben los dulces. No, todo está salado, ¿ok? Pero porque no es dulce. Inmediatamente. Y cada uno va jugando, ¿verdad? Y eso es importante ahí. Entonces, en la mixología se juega con todos esos elementos donde los sabores son importantes y que depende de lo que tú quieras mostrar. Pero también hay algo que yo, que siempre hacía hincapié y es que nosotros no podemos satanizar los sabores que por esa razón se deben muchos cuestiones. Voy al tema directo con un ejemplo. Tú lo dijiste. Amargo lo relacionamos con la vida. Por eso es que los amargos para nosotros cuando son bebidas amargas no nos gustan en general. Yo soy más ecléctico. Pero normalmente cuando va a presentar un cóctel si es amargo la gente no le gusta porque ya la palabra amargo es un sabor. No es un estado emocional. Es un sabor. Claro, nosotros lo trasladamos a un estado emocional. Pero es un sabor que también tiene un grado de importancia, ¿verdad? Pero cuando tú combinas todos esos sabores de cierta manera todos ellos juegan. Entonces quiere decir que todos son importantes. Ácido. Además tú sí eres ácido cuando alguien realmente no es nada dulce ni nada por el estilo. Entonces cuando alguien es dulce porque es cariñoso y cada uno de ellos lo vamos a hablar y esos aspectos culturales sirven para enfocar cómo quieres llegar tú a un mercado y hacer X producto para que ese mercado lo consuma. Imagínate tú, ya ahí de una sola vez estás tipificando un segmento de mercado en la cual tienes un producto y el cual la estás mostrando. Perfecto. Oye, me acabas de sugerir un título a partir de esto, de esta explicación fantástica que tú nos estás dando, lexicografía de la vida. Yo creo que con la misología nosotros podemos hacer lexicografía de la vida porque cuando, si nosotros nos proponemos hacer un repertorio lexicográfico, por ejemplo, de tragos o de cocteles, más que en la definición haya cómo se prepara que puede estar por supuesto, pero eso que tú acabas de hacer es esa definición que va de la mano con la percepción, con los sentimientos, con el imaginario cultural de una comunidad de hablantes y eso sería más que una definición, sería una descripción de lo que provoca y de cómo surge un determinado trago. Entonces, esto es, podemos decir fácilmente que mixología puede originar esto de que yo ahorita, no sé si arbitrariamente o estoy partiendo de mi emocionalidad, es denominado como lexicografía de la vida, es decir, proveernos de esa información que para un usuario que tenga un repertorio lexicográfico y que vea, bueno, ah mira, un repertorio lexicográfico de tragos o cocteles, pero que no va a encontrar solamente la preparación, sino eso que tú estás aportando, esa explicación que es fantástica. Sí, justamente y ahí es donde iba, entonces, los bartenders son demasiado egocéntricos, por excelencia. La pregunta es quién no lo es, Daniel, la pregunta es quién no lo es. Claro, pero por excelencia somos, somos egocéntricos, ¿verdad? Porque somos el centro de todo. Entonces, a veces jugamos con eso, pero mi aporte a este lado era más a profesionalizarlo porque realmente el bartender o voy a poner una diferencia entre lo que es un mixto bartender porque se vive discutiendo por esa simple razón y es un oficio porque no existe como profesión, ¿verdad? Claro. Profesión en Colombia sería alguien que saca una licenciatura pero no un técnico, dicen técnicos, ¿verdad? En nuestro país un profesional es alguien que también saca un título universitario. Sí. No es un oficio en este caso. Si lo quieres profesionalizar tienes que cambiar mucho elemento dentro de tu lexicografía, ¿entiendes? ¿Me explico? Y es justamente ahí el elemento donde va y es que por ejemplo la clase mixolidaria la comenzaba yo con neurociencia, ¿dónde se derivan los sabores y hacia dónde van? ¿Cómo lo interpretas y cómo tú los recibías? ¿Por qué? Porque si también tienes un problema físico, o sea, fisiológico, no vas a percibir ciertas cosas, pero si puedes inducir a las personas, o sea, véndele a la mente, no a las personas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente? A veces, mira, está este trago, los tragos, ¿verdad? Entonces, vamos a probarlo, vamos a degustarlo. ¿Qué encuentras ahí? Nada, ¿verdad? Pero entonces, claro, es lógica. Ok. Te atajo allí porque nos corresponde hacer nuestra tercera pausa, explicas esto en el siguiente segmento y ya también estaremos dando las conclusiones. Vamos con nuestra tercera pausa y la cápsula. Te recomiendo que escuchar. Un saludo cordialísimo a todos los radioescuchas del programa La Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. Mi nombre es Michael Ramírez y paso por acá para el día de hoy encargarme del segmento ¿Qué escuchar? Mi recomendación es un par de álbumes lanzados al inicio de la cuarentena por la banda norteamericana de rock industrial Nine Inch Nails, un par que funciona como una suerte de yin y yang. El primero de ellos, Ghost Five, Together, invita a la calma al sosiego, mientras que el segundo, Ghost Six, Locust, la langosta, por el contrario, produce miedo, nos hace confrontar nuestros temores más profundos. En lo personal, recomiendo muchísimo este segundo álbum, pensando un poco en lo que dice el filósofo español Fernando Sabater de la Divina Comedia. Dante termina siendo que el infierno sea mucho más interesante que el paraíso. Salud. Gracias. 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 Retornamos para la parte final de este programa que hasta ahora ha sido fantástico. El tema que hemos escuchado ha sido Altos de Rosario, escrita por Alejo Durán, cantautor del folclore colombiano, específicamente del vallenato. Este tema en cuestión lo ha interpretado Carlos Vives y se encuentra en el disco Clásicos de la provincia lanzado en 1993. Y es un disco como la mayoría de lo que hemos presentado hasta acá que funciona como mixología y lexicografía musical. Y ahora con este nuevo esta nueva designación que hemos ideado con Daniel de lexicografía de la vida porque tenemos la mezcla aquí de todo. La fusión del folclore colombiano del vallenato con rock. Y esta canción a mí particularmente me encanta. es un temazo definitivamente. Daniel. Sí, bueno, justamente cuando Carlos Vives empezó lo designaban de loco porque estaban en contra de su corriente y va bien como el loco retomar eso, ¿no? Y lograr una mixología ahí bastante interesante y rescató la actividad que era solamente por un sector. Fíjate, el tema que hay que puntualizar y es por algo que cuando hablaba de egos quiere decir que tú es que nosotros pensamos que lo que hacemos eso es la máxima obra y que lo demás quien no lo entienda es alguien que está fuera de otro mundo, ¿entiendes? Es parte de lo que que nosotros nos traigo así que no, si tú, ¿qué vas a saber tú de eso? O sea, justamente. Entonces, hay muchas cosas que han tenido evolucionadas y que deben evolucionar definitivamente. Cuando le demos a la mente y no a la persona, buscamos los elementos que realmente les gustan y darle nuestro toque personal para hacerlo nosotros diferenciado. Entonces, si tú vas a elaborar en la vida, vas a hacer un batente, ¿verdad? Ahí es donde viene la... Ahorita voy a hablar de la diferencia entre uno y otro. Yo siempre le hice esa pregunta a ellos y esos se ponían a decir miles de cosas, nunca le di la respuesta, pero ahora aquí en primicia te la voy a... La diferencia que existe entre uno y otro, ¿ok? Y que debe partir de ahí. No quiere decir que uno sea mejor o porque el otro. Es la diferencia que hay, ¿ok? Entonces, si le aprendemos a vender a la mente y comprecemos a las personas, no necesariamente es que nosotros vamos a hacer que ellos hagan lo que nosotros queremos, sino es vamos a tomar sus descriptores, ¿verdad? o descriptores como cuando tú vas a tu casa, tú sabes que existe la... Cuando el viajero tiene mucho tiempo y es la nostalgia que a veces sentimos, es porque perdemos los descriptores. Cuando vamos a nuestra casa nos sentimos alegres porque viene un día de trabajo y todos los elementos que vemos nos van recordando que estamos llegando a la casa. Esos descriptores al estar en otro lugar se pierden y hasta que nosotros lo hacemos nuestro, el lugar, sentimos tristeza, nostalgia y es lo mismo llevarlo. Esos descriptores que existen esos elementos, hacérselos ver y que ellos lo encuentren y cuando lo encuentren lo hacen más interesante. Entonces, esos amargos, esos dulces, esos ácidos que están ahí presentes en armonía, esos olores florales, aquello que tú lo lleves y realmente le van a remover algo que él quiere, le vendía la mente y no a la persona y yo dejo ese ego porque a pesar de que lo haya creado, lo hice porque él me caminó a ello, o sea, a la otra persona y ese servicio y es la parte que vaya, y esa parte es importante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La primicia que yo lo atende, barman, cantinero o como quiera llamarle, hay muchos nombres y el mixólogo, ¿cierto? Entonces, yo le preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Decía, bueno, es que el, hacer la bar, hacer cócle, yo lo sé hacer, hacer mezclas, yo lo sé hacer, yo necesito ser mixólogo porque soy barman, decía, bien, en este caso está bien, claro que eso. ¿Verdad? Y lo que tú puedes hacer también lo puede hacer un mixólogo, pero hay algo importante aquí. Un bartente puede ser mixólogo, ¿verdad? Pero no necesariamente un mixólogo tiene que ser bartente para ser un mixólogo. ¿Me explico? Cuando tú aves los grandes manejadores de restaurantes, vamos a poner el ejemplo de Canones, Canones escribió un libro y es una eminencia a nivel de gastronomía de Venezuela, ¿él sabe cocinar? ¿Él ha hecho algún curso de cocina? No, ¿verdad? No, no lo ha hecho, él simplemente recordó sus sabores de la infancia por lo que va junto de la mano de su colaborador, hermano, la persona que siempre estaba con él a los lados, ellos ofeccionaron ese recetario, hicieron como un léxico gráfico de la comida caraqueña, ¿verdad? y recopilaron esos sabores caraqueños y plasmaron un libro que es una referencia para todo el venezolano. Así es. Todo el mundo que va ahorita lleva el libro de Canones bajo su... Sí, así es, porque de cierta manera, y yo las yacas las hago con su receta, porque salen exactas con los sabores que a mí me parece, hay muchos sabores y eso me parece maravilloso. Entonces, ahí es donde yo, la parte donde yo le digo que tienen que manejar esos elementos, no necesariamente un mixólogo tiene que ser bartender, ¿verdad? Fácilmente puede hacerlo, pero sin manejar los elementos, lo hace, pero ahí está lo demás. Es donde está la gran diferencia. Mira, qué interesante, de verdad que muy, muy interesante esta diferenciación que nos estás diciendo en el día de hoy de lo que es un mixólogo y bartender. Nos quedan ya pocos minutos para que finalicemos el programa y sobre todo, bueno, ya para sintetizar y sobre todo para comprometer vernos tú y yo porque luego le contaré a la audiencia sobre un proyecto que nosotros tenemos desde hace muchos años. Hemos entonces, y voy con la síntesis, hemos relacionado mixología y lexicografía, vemos una gran conclusión es que la mixología está presente en los distintos ámbitos en los que nosotros nos movilizamos. Cuando nosotros comenzamos a mezclar, cuando nosotros comenzamos a colocar en un mismo envase esos distintos sabores, olores y demás, estamos haciendo mixología. Inclusive, ahora que muchos venezolanos están por buena parte del mundo, pues seguramente están haciendo mixología y están haciendo lexicografía porque están incorporando también un nuevo registro lingüístico y vamos más allá que el lingüístico, un nuevo registro para comunicarse, ¿no? Entonces, vemos perfectamente la comunión de estas dos disciplinas que se pueden articular y que podemos hacer repertorios que den cuenta de la una y de la otra. Y aquí viene el punto en que quiero que nos comprometamos y la audiencia va a quedar de testigo. Usted y yo, Daniel, una vez que íbamos hacia la universidad, en el autobús de la universidad Simón Bolívar, estuvimos conversando sobre estos temas, sobre este tema y mucho más y quedamos, quedó un proyecto en que usted y yo íbamos a hacer un repertorio lexicográfico sobre, creo que, tragos y bares de Caracas. ¿Lo recuerdas? Así me muero. Sí, o sea, los tragos dentro de los bares de Caracas. Exacto. Como cada uno tenía sus elementos. Exactamente. Entonces, yo creo que es oportuno y quizás después lo podemos conversar ya en interno, que nosotros retomemos esa idea o lo ampliemos, por supuesto, con la visión que tú nos estás dando, que me estás ilustrando muchísimo y me estás dando millones de ideas yo creo que es necesario y justo y necesario que tú y yo hagamos ese proyecto pronto y comencemos, comencemos a realizar y a confeccionar ese repertorio que yo creo que puede dar, puede constituirse en un artefacto cultural, porque a mi juicio yo creo que todo repertorio lexicográfico al final se completa en un artefacto cultural que da cuenta no solamente de un conocimiento sino de esta cotidianidad que está muy presente siempre y que la ciencia de alguna u otra manera se encarga también de evidenciar o de mostrar o de por qué no también influir en esa cotidianidad. Claro, y los elementos que podemos incluir que son muy propios de nosotros y de los bares pueden servir también para otros lugares y que son buenos. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que vamos a quedar comprometidos con eso, Daniel. yo creo que este tema da para mucho que cortar para hablar cortar y hablar y demás y podemos pasar horas y horas hablando porque veo que yo creo que nos ilustraste maravillosamente de cómo la mixología está presente en muchos ámbitos y que al igual que la lexicografía también está presente en muchos ámbitos. Pero nos toca despedir el programa, nos toca finalizar y pues yo de verdad quiero agradecerte profundamente que hayas atendido esta invitación y que hayas mostrado este esmero, esta pasión con la que nos ha descrito todos estos elementos de la mixología. Entonces, tienes los micrófonos para que te despidas. Bueno, el agradecido soy yo primero por haberme dado la vida en tu espacio dentro de todas estas luminarias de Leido cuando me pasó esta reunión, Michael, por cierto, que una vez hicimos cuando la semana del libro y los muchachos que le tocaba la materia de bebidas hicieron ciencia ficción tragos alegóricos a ese tema y que ellos fueron jurados y bueno, entre otros. Realmente estoy muy agradecido de que podamos utilizar el espacio y comunicarnos y poder realmente eso mismo, o sea, dentro como el libro de la ciudad de Leido es rescatar nuestras cosas, es rescatar nuestro lenguaje, hacer ciencia, escribir, es realmente dar un aporte y darle inmoralidad a algo tan importante, ya que somos unos abejeros perpetuos que ya no estamos en nuestra tierra y nuestro mundo cambió, ¿verdad?, completo y absolutamente, pero que de cierta manera utilicemos lo poco que tenemos y hagamos muchísimas cosas en positivo o mezclemos lo que hemos aprendido o que tenemos de elementos en otros lugares y lo fusionemos con lo de nosotros y a su vez creo que de los dos lados se enriquecerán y pienso que es importante que nosotros como educadores y como investigadores podamos dar aporte a la humanidad y sin ser muy allá por lo menos a nuestro país, pues. muchas gracias nuevamente Daniel y también a ustedes por sintonizarnos y escucharnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y en speaker.com y dejar sus comentarios. Además, pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook como La Ciudad Letrada en donde pueden escucharnos las veces que deseen y consultar información que le daremos en los próximos días. Antes de despedirnos es necesario recordar al equipo que conforma este proyecto en los controles Manuel López, en las redes sociales Eli Blanco, en la producción general Oscar Blanco y Manuel López y en la conducción quien les habló Oscar Blanco. Nos vamos con esta mixológica canción que nos ha traído Daniel. Visiten nuestro bar de la banda de rock española Hombres G que se encuentra incluida en el disco La Cagaste Bar Lancaster del año 1986. Esperemos la disfrute de la banda Gracias por ver el video